Aquí es un video. ¡Ah, hace frío! ¡Muchas mis pies! ¡Ah! ¡Mira! ¡Voy a sacar bañones! ¡Oh! ¡Voy a hacer un mono, mi Dios! Ya lo vamos a tener. ¿Ah? Nos vamos a... Bueno, en el 10 centímetros del nido, esta partida no para. ¡Ay, caleta! Vamos a tomar... ¡Ay, las mató! ¡Si esto es precioso! No, ahí está parando. Ya, el circuito toma la noticia. Esta es maravillosa de este... Es el aire. La pan. Está bueno, Mariana. ¿Quieres construir un monstruo? No, 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 no... Me voy a construir un monstruo. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ay! ¡No, no! ¡No, no, no!